Es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años después de los siniestros. La persona que se suicida o lo intenta en realidad lo que no quiere es morir, pero lo que quiere es dejar de vivir así. El suicidio es multicausal, como decíamos, pero tiene un denominador común que es un intenso sufrimiento psicológico. Según Neidemann, el propósito común es buscar una solución. El estímulo común es el dolor psicológico e insoportable y la emoción común es la desesperanza, la desesperación. Este ha sido el padre de la suicidología contemporánea. La mortalidad por suicidio en Uruguay, vemos datos del Ministerio de Salud Pública, los últimos, los del 17 de julio, la tasa cada 100.000 habitantes, lamentablemente, pasó de 14,24, tuvo un alto pico en la crisis del 2002 de 20,66 y ahora estamos en un 20,33. Y verán las edades, entre los 75 a los 89 años tenemos la mayor cantidad de suicidios y después, lamentablemente, cada vez aumenta más en los jóvenes y en la última estadística aumentó un 45% entre los 13 y los 19 años. Vamos a tratar de derribar algunos mitos. El que lo dice no lo hace. Eso es uno de los mitos más importantes que se quiere llamar la atención. Quien se repone de una crisis suicida no corre peligro de recaer. También es un mito, posiblemente lo intente muchas veces, si no, lo atendemos a tiempo. Todo el que intenta suicidarse estará en peligro. Siempre quien intenta suicidarse carece de salud mental. No es así. A veces es un impulso. El suicidio es hereditario. Tampoco es así. A veces se copia al modelo familiares. El suicidio no puede prevenirse. nace por impulso, como decíamos, y no es solamente por impulso. Lo precede a veces, lo vamos a ver, los factores de riesgo. Hablar de suicidio incita a su consumación. También es un gran mito. Hay que hablar de suicidio para prevenirlo. La atención en salud mental, como decíamos, es un derecho por parte de los prestadores de las personas y por parte de los prestadores de salud es una obligación. Y hay dos, hay teléfonos muy importantes que deberíamos todos conocer, todos tenerlos en un papelito en nuestro bolsillo. La línea vida de ACE, que funciona hace tres años, que es el 0800 0767 de un fijo o un asterisco 0767 de los celulares. Todos los adolescentes deberíamos darle ese número. La línea vida de ACE. Escolar la línea vida de ACE. La línea vida de ACE.